En entrevista con el regidor décimo Juan Graviel Fernández, dentro de sus funciones municipales, es parte de la Comisión en Policía y Prevención del Delito. Su área específicamente está en espera del informe de la parte operativa del H. Ayuntamiento para iniciar una revisión y el dictamen para integrar lo más esencial en el municipio de Jalapa, como es la Policía Municipal y las Cámaras de Seguridad. De igual manera, Fernández Garibay aseguró que dentro de su plan de trabajo es el acercamiento con la población. No, por supuesto, lo primero que estamos tratando de hacer y tenemos las puertas abiertas en la regiduría, hemos hablado con diferentes sectores, desde el sector empresarial, comercio, hemos visitado colonias, tratando de escuchar, creo que es importante que involucremos a todos los niveles porque la cuestión de seguridad nos compete a todos. Existen muchas solicitudes de los jalapeños, entre ellas está el alumbrado público, el patrullaje dentro de las colonias y las cámaras de seguridad. Como tal no hay una queja, nos están pidiendo mucho alumbrado, nos están pidiendo más patrullaje, nos están pidiendo cámaras de seguridad, entonces creo que antes de hacer un dictamen tenemos que abrir la puerta de todas las personas para que tengamos algo más claro, que con esto enriqueceremos el dictamen que nos entregue la cuestión operativa. La importancia de escuchar a los ciudadanos es la prioridad de la regiduría décima y sus puertas están abiertas para las quejas y las solicitudes de aquellos que requieran un apoyo en temas de seguridad. Yo creo que es importante que escuchemos a todos y que sientan sobre todo una cercanía. Entonces, les repito, las puertas de la regiduría están abiertas y hemos recibido a todos y lo seguiremos haciendo. Reportó Luis Barradas para TV Noticias Veracruz.